hola hola cómo están soy igual hoy les doy la bienvenida a un vídeo más aquí en tu canal mi canal nuestro canal de lanzismo bienvenidos a pelota de trampas palmas compañeros bienvenidos a un vídeo más aquí les doy la bienvenida a su canal de lanzismo el día de hoy vamos a hacer algo que yo sé que les gusta porque a mí me gusta y veo que a ustedes les gusta y llenan de likes los vídeos y sé que en este vídeo lo van a hacer igual un análisis de un jugador que ya merece su análisis y que ya merece su reconocimiento por lo que trabaja por lo que mete por lo que empuja por lo que apoya arriba por lo que apoya abajo por sus asistencias por su par de goles por absolutamente todo estamos hablando nada más y nada menos que el del señor aldair rodríguez un jugador poco apreciado quizás por algunos pero ya reconocido y valorado por muchísimos aldair rodríguez creo que se ha ganado el respeto de linchada y hoy vamos a revisar un poquito de cuál es su aporte al equipo de carlos gustos y por qué ha ganado ya el titular acto así que sin más flow vamos rápido con el vídeo listo en esta primera acción tenemos a marco aldair rodríguez que va a estar rodeado en un circulito negro acá podemos ver por ejemplo que cristal está totalmente en superioridad numérica son cuatro jugadores de cristal incluso uno totalmente libre aquí en el medio y vamos a ver cómo aldair viene desde atrás desde posiciones ofensivas para ayudar en la marca e interceptar un balón muy importante porque si este balón llega a caer en los pies de castillo automáticamente esto iba a ser un ataque bastante peligroso pero aldair lee muy bien la subida de el joven volante de cristal y esto termina en una falta a favor de alianza vamos a revisarlo nuevamente una salida mala de jordi vinches que me parece que se complica innecesariamente se venía cristal en una posición ventajosa para cristal si esa pelota llegaba cómodamente a los pies de castillo felizmente aldair rodríguez la lee lo sigue desde atrás y viene y le quita totalmente un balón que iba a ser bastante peligroso y termina siendo una falta de ensalida para alianza lima importante la labor que hace la labor de lectura que hace aldair aldair rodríguez perdónenme para poder cortar este ataque este esta progresión mejor dicho porque más que un ataque es una progresión ofensiva de sporting cristal en esta en este otro vídeo en este otro clip hemos encontrado una situación en la que alianza digamos está intentando atacar el ataque no va a progresar desgraciadamente pablo la bandera no llega a conectar ese pase en profundidad y era una salida de cristal vamos a encontrar aquí a aldair rodríguez leyendo la intención de salida de la defensa de cristal primero intercepta esa pelota no sale limpia no le mete en la cabeza aldair rodríguez y finalmente corta la salida me parece que me falta eso no falta no lo coloco claro que no mira cómo recuperó una pelota que era salida de sport en cristal y que termina haciendo posición ofensiva de alianza lima no acá primero salta interceptando el pase lo le da tiempo para regresar le pone el cuerpo muy bien al volante de sport en cristal y es pelota para alianza y en qué zona del campo en una zona donde ahí podríamos empezar a posicionarnos a hacer una progresión ofensiva desgraciadamente no se llega a concretar pero ahí tenemos dos ejemplos de lo que es el aporte táctico de un jugador con con vocación tanto de atacar como de colaborar con el trabajo colectivo en este otro clip un poco más de lo mismo vamos a ver primero que nada acá podemos visualizar lo que es una marca digamos en zona muy muy didáctico esta esta imagen era ya minuto 31 del primer tiempo podemos ver como cristal había puesto cuatro hombres en esta zona digamos la zona izquierda de alianza lima que es lo que yo le decía en el análisis que en cristal se habían dado cuenta que la zona izquierda era la zona con menos marca porque como ustedes pueden ver aquí por ejemplo es ricardo lagos benavente y jairo concha son jugadores de perfil más más creativo no en este caso es bayón pero normalmente es jairo que está aquí que lo podemos ver aquí no que quien 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 toma esta esta posición por algunas circunstancias del partido en este caso puntual es bayón pero si podemos ver a benavente y a ricardo lagos y esto también grafica lo que les decía no porque mucha gente habló del bajo rendimiento de benavente y tiene que ver muchísimo con la profundidad defensiva en la que le tocó jugar si ustedes lo pueden ubicar miren desde aquí imagínense que lanza recupera la pelota benavente para llegar a posiciones ofensivas tendría que correr desde ahí hasta hasta el otro lado de la cancha no sabes es un montón ha jugado muy lejos de la zona digamos donde a él le gusta donde a él le gusta participar del juego porque por las características del partido lo mismo le sucedió en cristal por ejemplo a ávila a jover a bonanote jugadores más acostumbrados a jugar cerca al arco y al área rival pero que por las características del partido les tocó jugar más bien así no lejos del arco rival no estés ahí muy bien defendido alianza por cierto no obliga a cristal a retroceder la pelota este gilmar lora que toca fácil digamos es un pase sencillo al medio pero podemos ver cómo aparece como una pantera desde atrás el señor aldaí rodríguez para comerse vivo ayer al ayer al tabra y es una recuperación de pelota limpia impecable ni lo toca al de cristal desgraciadamente luego no podemos concretar o completar la transición ofensiva pero es muy bueno lo de aldaí rodríguez no mira como como empieza a leer el pase incluso desde antes de que el hora se lo dé ya aldaí rodríguez no tenía medido y simplemente le pone el piecito abajo el hombro y chao a otra cosa desgraciadamente como les digo esto no progresó aquí me parece que benavente debió debió combinar no ahí se confunden mira los dos barcos y barcos y benavente van por la misma pelota me parece no sé qué opinan ustedes utilicen el cajón de comentarios el cajón de comentarios utilicenlo me parece que barcos debió quedarse paradito y esperar la el pase de benavente no miren miren si barcos se quedaba ahí paradito donde está benavente le daba el pase y era todo más fácil no entiendo no sé bien por qué o sea barcos claramente lo que quiso fue tomar la pelota él y distribuir él pero benavente también la quería entonces hubo ahí una falta de coordinación ya después benavente contra el mundo y eso nunca termina bien ya queremos hacer una paradita si te gusta el vídeo si te está gustando no olvides apoyar el crecimiento de nuestro canal suscribiéndote activando la campanita o dejando tu terrible like todas estas cosas son gratis en esta otra jugada vamos a ver un digamos un seguimiento una fijación que le hace al daire rodríguez a nilson loyola no como ven aquí jover toca las espaldas de peruzzi para que luego loyola pueda meterse digamos por esta por esta banda pero al daire rodríguez lo sigue desde posiciones ofensivas o sea le ha hecho un seguimiento de varios metros finalmente llega hasta donde está loyola que intentaba sacar el centro y con el hombro lo incomoda para que esto no puede hacer digamos este con más precisión no muy bueno el trabajo táctico de al daire rodríguez en estas pequeñas imágenes que estamos compartiendo para que ustedes puedan ir viendo cómo es que fue o mejor dicho cuál es el apoyo de al daire rodríguez al equipo pero qué juega cuál es su función qué es lo que hace que estamos viendo claramente su trabajo táctico y para terminar con lo defensivo porque hasta aquí hemos visto digamos el juego tiene dos aspectos el ofensivo y el defensivo no hasta aquí hemos visto al daire rodríguez en acciones defensivas y ésta va a ser una más de ellas antes de pasar a revisar algunas ofensivas no aquí podemos ver que es una progresión ofensiva de cristal que intenta digamos penetrar por el medio en esta vez pero por el medio es un decir porque la jugada normalmente debería seguir su trayecto hacia alguna de las bandas acá como pueden ver ya está posicionado al daire rodríguez lo van a empezar a ver en las imágenes ahí ahí está ahí ya lo pueden ver al la y rodríguez está acompañado de su pareja de baile no lo sigue con la mirada tiene lo tiene referenciado lo tiene cubierto y una vez que pasa el lateral pasa por fuera de grimaldo me parece que es automáticamente peruzzi y al daire cambian de marca no peruzzi se va con el que venía por atrás y al daire rodríguez saber con el que tiene la pelota muy buena lectura tanto de peruzzi no como de al daire rodríguez si se dan cuenta cómo cambian la marca mira vienen en este caso está al daire con este que viene por acá pero sí con el que tiene la prota creo que es grimaldo insisto no estoy seguro no lo tiene lo tiene lo tiene y cuando pasa el lateral simplemente cambian de pareja cambian de pareja y automáticamente al daire va sobre el que tiene la pelota vamos a ver una vez más porque eso está son detallitos que a veces se nos escapan a los hinchas y que parece están estos vídeos no mira 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 para cómo cómo cambian la pareja mira se le pasa por atrás listo chao se acabó cultura táctica señores cultura táctica del buen del gran al daire rodríguez a partir de aquí vamos a revisar algunas acciones digamos ya no defensivas ya no táctica sino cómo colabora el equipo mejor dicho cómo colabora con el equipo con la pelota en los pies con la pelota en los pies aquí vamos a revisar este primer clip citó a que les he escogido minuto 11 el primer tiempo este es ricardo lagos miren cómo aguanta la marca ricardo de dos jugadores este este es otro jugador que está en muy buen nivel acá está ricardo recibiendo la pelota recibiendo la marca de dos jugadores y aún así logra conectar con al daire al daire recibe y esto es una de las cosas en las que al daire rodríguez está cada vez mejor en la en el conocimiento y la utilización de su cuerpo acá y además la forma en la que pisa la pelota con confianza con seguridad bien parado habla de un jugador que está mentalmente bien un jugador que está confiado porque está seguro de su fútbol de su físico de su fuerza la pisa la controla ama una vez más y conecta con jairo que luego no puede seguir con la jugada no pero hasta ahí muy bueno en esa posición lo que tenía que hacer era seguir dándole continuidad a la posesión de la pelota hizo su parte desgraciadamente bueno ahí hay hay la responsabilidad hay de me parece benavente no me parece que es benavente no si es benavente que no la puede controlar y desgraciadamente se vino una contra el cristal pero queríamos centrarnos en lo que hace al daire en esta posición del campo quizá pocos van a caer en cuenta sobre todo la gente de la prensa que de casualidad por alguna razón no 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 es capaz de ver las acciones de peligro clarísimas que generó alianza lima sport en cristal para ellos todo es que 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 sarabia fue figura y que por eso cristal fue superior pero no son capaces de ver este tipo de jugada por ejemplo que empieza otra vez por la banda izquierda de richi lagos y benavente y finalmente este es aldair rodríguez controlando no controla despacio y controla lento dándole tiempo a que pablo la bandeira quien estaba entrando por el medio se posicione en zona ventajosa recibe la bandera la bandera abre para hernán barcos que está en una posición inmejorable encima barcos tiene el tiempo es a mandar a comprar pan a lutiger me parece que es desgraciadamente termina definiendo mal pero es una gran jugada de ataque de alianza con solo tres hombres con solo tres toques no te salta y rodríguez controlando tocando hacia el medio la bandera muy bien viendo el pase hernán que enganchó como los dioses y definió como el chavo del 8 desgraciadamente no pero esta es la función que tiene aldair rodríguez también en zonas ofensivas como no hacer goles pero esto no habla la prensa la prensa no habla de que alianza tuvo tres ocasiones clarísimas de gol y de eso no hay que hablar hay que hablar de sarabia ya ustedes saben por dónde va el mambo acá vamos a hacer una donde le vamos a dar una crítica no es esa clásica jugada en la que se le ve bien es una jugada en la que hace algo bien y algo mal y me parece que ese algo mal es en lo más que tiene que trabajar aldair rodríguez vean la jugada este cristian benavente que trata de hacerlo todo solo desgraciadamente es es el partido que nos tocó jugar benavente totalmente alejado de sus compañeros acá intentando hacerlo todo solo bien aldair pone el cuerpo muy bien gana la pelota muy bien y acá es donde falla en la ejecución del pase este era una jugada para meterle un pase a la bandera que estaba desesperado entrando por el medio no pero digamos aldair rodríguez es un jugador muy trabajador que entiende muy bien el juego también porque normalmente entiende lo que está pasando a su alrededor sabe lo que tiene que hacer pero que tiene un problema al momento de convertir esa idea que tiene en la cabeza por ejemplo aquí él vio el movimiento de la bandera él sabía que tenía que mandarle el pase a la bandera para que la bandera pueda entrar y definir no el pase era digamos aquí en esta zona no con ventaja no pero la ejecución la parte física del juego o sea la parte en la que tienes que golpear la pelota con precisión a eso me refiero digamos es la parte en la que nuestro gran aldair tiene que trabajar un poquitito tiene que trabajar un poco más que en el momento que este jugador ordenado inteligente para jugar fuerte veloz y potente tenga esa precisión adicional para hacer los centros o los pases o mejor todavía meter los goles se nos va a europa en el momento que este jugador logre trabajar fuerte la precisión para llevar a cabo las ideas que él tiene en la cabeza que son las correctas o sea tú puedes ver en sus decisiones en sus lecturas que él está entendiendo todo lo que pasa pero cuando llegue a llevar cuando pueda lograr poner eso que tiene en la mente en sus pies y completar la acción digamos por ejemplo esta de la bandera no este y algunas otras que tienen la oportunidad de definir incluso y logre convertir esas acciones en positivas vamos a estar hablando de otro de otro nivel de jugador vamos a estar hablando de otro nivel de jugador porque lo tiene todo es fuerte físicamente es impresionante es rápido es potente es inteligente es tiene una envergadura física importante es alto este y lo más importante para mí es inteligente o sea aldair rodríguez es alguien que claramente sabe jugar fútbol que entiende lo que está pasando a su alrededor que ve los movimientos que ve lo que pretende el rival que se anticipa lo que quiere el rival que que sabe lo que él puede hacer también pero me parece que terminan siendo más las ejecuciones deficientes que las ejecuciones positivas no que hay hay varias de hecho hemos ganado muchos puntos gracias a habilitaciones de 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 aldair rodríguez muchos muchos esta temporada ha metido dos goles pero ha clavado cinco asistencias lo que lo hace participó lo que lo hace partícipe perdónenme de siete goles del equipo que no es poca cosa que es bastante incluso está en el top 3 de jugadores más decisivos del equipo entonces es un jugador que tiene digamos sin participación en los resultados con frecuencia pero que podría tener muchas más a eso que podría tener muchas más de ser un poquito más precisos 50 céntimos más más preciso 50 centavos de precisión para el de rodríguez y estamos hablando de un jugador de otro nivel 28 años para el de rodríguez espero que se quede bastante tiempo porque colabora muchísimo para el trabajo colectivo de alianza lima si te gustó este vídeo si te gusta este tipo de análisis que hacemos aquí suscríbete al canal activa la campanita que a estas alturas si no estás suscrito a este canal y no tienes la campana activada ya verdaderamente mereces ser maltratado verdad sinceramente mereces ser maltratado así que suscríbete activa la campanita deja tu like y sígueme aquí en mis redes sociales que estoy en instagram y en twitter donde estoy todo el tiempo hablando de fútbol como waloo y un abajo 1901 te mando un fuerte abrazo y arriba alianza la torre de fútbol como waloo y arriba alianza un saludo y arriba a la campanita ya está un saludo y arriba alianza